Toda la carretera central se prepara para el mejor y más grande, bebé y evento de aniversario Del bomboncito Alejandro Manki, a mí, el conquistador Desde Wonkavelica, Tierra del Mercurio Este sábado 11 de junio, desde las 6 de la tarde, en el local de los grandes espectáculos En Tagore, Tagore de Viterte, kilómetro 6 y medio frente a Grifo, Tokio Tres estilos, Requinto, Herpa y Bandurria El pequeño gigante del escenario, Dani, Dani Mendoza Donde pone el ojo, pone la bala El punita cazador El sensacional, catedrático del Herpa, Ángel Lamason Junta a ellos, Tuquito del Ande, Magna Sánchez, Cariñosita del Sur, Koki del Herpa Los safaris de la Bandurria, con regalos y sorpresas El mejor escenario panorámico Las mejores luces y efectos, seguridad permanente, dentro y fuera del local Gigante mega aniversario de Alejandro Manki, a mí, el conquistador Sábado 11 de junio, 6 de la tarde, en el Tagore de Viterte Kilómetro 6 y medio frente a Grifo, Tokio Te esperamos ¡Gol! 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 ¡Gol!